¿Qué tal amigos? Mi nombre es Omar Conde, esto es Becon Studio en su nueva temporada. Estoy muy contento porque ya tenemos más de 3.400 suscriptores y gracias a ustedes el canal ha estado creciendo. Ha llegado el momento en el cual yo tengo que preguntarles a ustedes el contenido nuevo que desean ver en este canal. Tanto hablando de fotografía como video y producción musical. Asimismo recuerden que también tenemos una pequeña sección de unboxing y de hazlo tú mismo. Así que me encantaría que en la parte de abajo ustedes me comentaran qué nuevos videos y qué temas desean que toquemos en este que es su canal creativo. A lo largo de estos años he descubierto pues muchas formas de grabar video, hemos mejorado la iluminación, hemos hecho algunos tutoriales y me gustaría que ustedes también compartieran sus avances, sus fotos, sus videos y lo que han logrado gracias a este canal. Estamos creciendo apenas, somos unos bebés pero deseamos llegar a muchísimos más suscriptores y qué mejor forma de hacerlo que preguntarles a ustedes de los nuevos contenidos que desean ver en este canal. Así que esperamos sus comentarios, sus propuestas, no siempre lo hacemos inmediatamente debido a que pues tenemos una agenda de trabajo también apretada gracias a Dios, pero siempre que podemos dar un pequeño plus lo daremos con mucho gusto. No sin antes decirles que se pueden suscribir aquí en este canal ya que semana a semana tendremos nuevos videos y gracias a esta suscripción a ustedes también les podrá llegar esa información. Sin más por el momento denle manita arriba a este video, mi nombre es Omar Conde, gracias por visitarnos y... hasta la próxima. Tanto hablando de fotografía como video, fotografía... Y qué mejor forma de hacerlo que preguntarles a ustedes qué es lo de... 3, 2... Así mismo si han participado en... 3, 2... 4, 2...